Mucha atención que 5 mil millones de pesos fueron hurtados con el grupo guerrillero ELN en la vía Ocaña-Aguachica. Los hechos se registraron anoche cuando al parecer nadie sabía del traslado de esta suma de dinero. Una persona perdió la vida en medio de este ataque. Luego de varios minutos de enfrentamientos entre posibles integrantes de la compañía Francisco Bocio del ELN y funcionarios de una empresa de valores, los subversivos lograron hurtar 5 mil millones de pesos. El hecho se dio en el sector conocido como Diego Hernández en la vía que comunica Ocaña con Aguachica, sur del Cesar. Según las autoridades, la empresa de valores no informó el traslado del dinero sobre ese corredor vial, lo que no permitió brindarles un esquema de seguridad. Como resultado del hecho violento perpetrado por el ELN, perdió la vida uno de los escoltas de la empresa de valores y otro más resultó herido. El vehículo donde era transportado el dinero fue destruido completamente. Las autoridades a esta hora del día adelantan fuertes investigaciones y operativos en la zona para dar con los responsables.